Hola a todos, vamos a desarrollar el caso 1 de la guía práctica 1 el contexto es el Instituto Profesional IP Futuro esto está en el ABA semana 13, están los Word y los datos de esta práctica en el caso 1, la práctica incluye temas como Group By, Join y la cláusula On que nos pide mostrar la descripción de la carrera y el código de la carrera, también el ID de la carrera y la cantidad de alumnos que hay en esas carreras se deben mostrar solo las carreras que tengan alumnos matriculados es interesante ver, tenemos alumnos y carreras ambas están relacionadas por carrera ID es interesante conocer los datos verificamos los datos aquí tenemos alumnos y aquí tenemos una llave foránea, carrera ID, ¿cierto? y acá tenemos carrera que es la llave primaria, perfecto bien, entonces hacemos un Select un Select nos pide que mostremos carrera ID y nos pide que mostremos descripción descripción desde carrera descripción desde carrera descripción desde carrera debemos lealtir un prefijo carrera y hagamos un Join a alumno asignémosle prefijo a On utilizamos la cláusula On y y carrera ID, ¿cierto? que sea igual a a carrera ID pero de alumno bien, si ejecutamos esta sentencia lo más probable es que tengamos un error, ¿cierto? porque debemos en esta al utilizar la cláusula On estamos obligados, ¿cierto? a eliminar la ambigüedad al 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 escribir la las columnas en el Select o en cualquier parte con cualificándolas, ¿cierto? entonces acá tenemos que queremos mostrar carrera ID bien, por lo menos la que aparece en las cláusulas On ¿cierto? no nos exige que descripción aparezca con porque no hay ambigüedad no existen en estas dos tablas de descripción o podría eventualmente existir al menos el nombre no bien ¿qué más? necesitamos mostrar la cantidad de alumnos por lo tanto vamos a tener que agrupar vamos a tener que agrupar por por carrera, ¿cierto? y recordemos que en la cláusula GroupPay deben ir todas las columnas que vamos a mostrar en el Select bien tenemos C y descripción veamos si vamos probando bien, ya tenemos OK ¿cierto? no nos exige no nos está exigiendo aunque lo genere en forma automática el cualificador ¿cierto? y necesitamos mostrar la cantidad de alumnos que hay por por carrera ¿cierto? la cantidad de alumnos que hay por carrera y perfecto acá ponemos cantidad y ordenamos tenemos que mostrarlo ordenado por cantidad cantidad podemos utilizar el alia pero descendente ¿ven? y ahí tendríamos los 25 registros ¿cierto? que los 25 registros que que se muestran en el Word o en el PDF en realidad del 260 al 220 del 260 al 220 bien ahí tendríamos el primer ejercicio veamos que dice el segundo el segundo nos pide que insertemos una fila en carrera la vamos a tomar de acá la vamos a insertar bueno, acá estaba la insertamos me parece que ya estaba a ver si en este caso ya yo ya la había insertado bien y nos está pidiendo específicamente que mostremos la descripción de la carrera el mismo ejercicio con la única diferencia que utilicemos un left joint para que veamos el efecto del left joint ¿cierto? entonces como ya tenemos esa tenemos esa nueva ese nuevo registro en carrera veamos que nos muestra este bien pero queremos mostrar los registros aunque no tengan alumnos por lo tanto utilizamos el left bien y ahí tenemos la nueva carrera pero tenemos un detalle ¿cierto? nos aparece fíjate nos aparece la nueva carrera pero nos aparece con un alumno y es una nueva carrera no tiene ningún alumno si yo tiro alumno y le digo where carrera id es igual a 350 no debería aparecer ninguna ninguna eso significa que tenemos un detalle acá efectivamente nos está mostrando todas las todas las carreras lo podemos ordenar por carrera para verificar ahí tenemos ¿cierto? pero nos aparece que la nueva carrera tiene un alumno ¿cómo lo podríamos arreglar? ¿cierto? en el count le indicamos que lo que queremos contar es alguna de las columnas de la tabla elijamos alumno id puede ser carrera id podría ser también y ahí nos debería aparecer ¿cierto? en cero porque no encontró ninguna pero como le dimos en left join igual nos aparece todos los datos de la primera tabla que en este caso aunque no tenga alumno aparece nueva carrera ¿bien? pero esto lo pedía ordenado también por cantidad el otro era solamente para verificar ¿cierto? lo ejecutamos y ahí sí ahí tenemos todos los registros y se incluye la nueva carrera con cero alumnos bien veamos el último que son tres y acá se incluye el uso de la cláusula HABIN dice con el objetivo de incentivar la matrícula las carreras que actualmente tienen bajo o nula demanda solicita un informe que permite mostrar solo las carreras que tienen menos de tres alumnos ¿ya? o sea que tienen menos de tres alumnos además una columna de asignación de publicidad por cien mil pesos ¿bien? cien mil pesos a la cual se le restan ocho mil quinientos por cada alumno que ya esté matriculado bien entonces a esta se le restan ocho mil quinientos y quedan noventa y mil quinientos a esta se le restan diecisiete y quedan perfecto bien entonces sería la misma sería la misma ¿cierto? con la con la diferencia que se agrega una nueva columna que se va a llamar publicidad publicidad y que corresponde a la cien mil pesos que se le asignan menos menos la cantidad de alumnos menos los ocho mil quinientos por alumno ¿cierto? entonces aquí tenemos la cantidad de alumnos y lo multiplicamos por ocho mil quinientos esto sería ¿cierto? o sea como se hace la multiplicación primero no necesitamos bien sería eso por una parte ahí tenemos el ítem de publicidad ¿cierto? algunos van a aparecer en negativo acá porque hay más de no no alcanza negativo pero ahí están ¿cierto? la nueva carrera se le asignan cien mil bien y hay que respetar los formatos ¿cierto? tenemos que mostrar unidades de mil y el signo peso y solamente las carreras que tienen menos de tres alumnos entonces tenemos que incluir una condición de grupo ¿cierto? y sabemos que la condición de grupo se aplica con la cláusula Javine entonces ¿dónde? vamos a poner acá vamos a cambiar esta cantidad con minúscula ¿cierto? pongamos cantidad donde la cantidad sea menor que tres ¿cierto? no nos reconoce entonces en algunos lugares por ejemplo en el Javine no reconoce los alias ¿cierto? entonces tenemos que recurrir específicamente a la función tenemos que recurrir específicamente a la función y ahí efectivamente ¿cierto? nos muestra las carreras que tienen menos de tres alumnos y lo último que nos faltaría sería darle el formato al monto de la publicidad ¿cierto? que podría ser un touchar touchar de veamos y ahí tenemos ¿cierto? ahí tenemos las carreras que tienen menos de tres alumnos y el monto designado por publicidad además del formato ¿cierto? eso sería todo por ahora ¿cierto?